abandonado también. La crisis económica que se cierne sobre nosotros, repito, es terrible y por eso nuestra responsabilidad de esta apertura es que sea prudente y que sea escuchando a quienes son especialistas en la materia. No puede haber un pueblo sano en un país enfermo. Es un deber de todos cuidar de manera responsable la economía así como cuidamos la salud. No podemos seguir permitiendo que Honduras se enferme. Pero también esta crisis ha golpeado fuertemente, además de la micro, pequeña, mediana, reconozcamos, ha golpeado a la gran empresa. Y la gran empresa a veces sirve de sombría para otras microempresas, pero también tienen empleados que son seres humanos, que representan familias. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo para apoyarles a todos. Empresas que también son mucho más protagonistas en la responsabilidad social con el pueblo, que al final del día también el pueblo son sus clientes y a los clientes hay que cuidarlos. Este es el caso de la empresa MADO, de Unicomers y también de Curacao, que a pesar de tener sus operaciones al mínimo, a pesar de haber cerrado mucho por muchos días siguiendo las instrucciones para atender la pandemia, siguen diciéndole presente al pueblo hondureño. Y como hondureño, como servidor público, yo se los agradezco a ustedes y a todos sus colaboradores. MADO es un ejemplo de reinventarse y de atender la nueva realidad. ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar en que este tipo de aparatos iba a atender la parte más crítica de posibilidad de infección? Bueno, a ustedes se les ocurrió. Y ahora están por todo el continente atendiendo a el pueblo latinoamericano. Así es de que gracias. Con este equipo y materia prima que normalmente se utiliza para producir refrigeradoras, hoy producen estos aeroboxes que permiten a nuestros médicos trabajar con menos riesgo. Al mismo tiempo, con los splitters que permiten potenciar la capacidad de los respiradores mecánicos, así que en lugar de salvar una vida, se pueden salvar dos. Quiero dar las gracias nuevamente y destacar que así como ustedes pueden haber muchos otros, hondureños, latinoamericanos, seres humanos, que deben estar pensando en forma creativa para enfrentar esta pandemia. Así que ustedes son ejemplos que las crisis son oportunidades. Y todos tenemos que verlo también así. Hoy todos tenemos una responsabilidad con Honduras. Todos podemos ser héroes que salvemos nuestro país. Y es muy fácil. Lo único que se tiene que hacer, lo repito, cada vez que puedo, lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Use hiel. Mantener la distancia. Usar bien la mascarilla. Llamar al 911 si tiene síntomas. Asistir a un médico. Respetar la cuarentena. Gracias por ver el vídeo. Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y lleva a la cruz Donde solo existes tú Así es, adore el nombre de Dios Adórelo, a Él se lo merece Él es bueno, Él es fiel, amigo, amiga, televidente En Honduras y el mundo Adore el nombre de Dios Este es el tiempo de adorarle Este es el tiempo de podernos a cuentas con Él La Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dándole el primer lugar y la honra y la gloria Al Rey de Reyes y Señor de Señores Tiene que ver con Apocalipsis 3.20 ¿Qué quiere decir la Palabra de Dios? Por favor, si usted tiene la Biblia Acompáñeme por favor en la lectura He aquí, dice la Palabra de Dios en Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré, dice la Palabra de Dios Con Él Y Él cenará conmigo La Palabra de Dios es clara Conforme a su gran misericordia El Señor nos proyecta amor Y mire lo que me dice este acompañamiento En la reflexión del noticiero al día Una reflexión nata de su noticiero al día Hoy, junio 9 del año 2020 Intenta vivir en amor Acompáñeme en la lectura de reflexión Primera de Pedro 4.8 Y primera de Juan 4.8 Y Apocalipsis 2.4 Miren lo que me dice la reflexión El cual dice, intentamos vivir en mi amor El cual cubre muchos pecados Está hablando de nuestro Señor Tanto los tuyos como los demás Dice que hay que vestirnos con amor Con un manto de luz Que nos cubra de pies a cabeza Que no tengamos miedo Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Dice la Palabra de Dios Observa, dice, a los demás A través de los lentes del amor A través de mi perspectiva Así es como podrás Andar en la luz Y en esto, dice el Señor Le complace su corazón Quiero que mi cuerpo, dice el Señor Quiero que mi cuerpo de los creyentes Sea radiante con la luz de mi presencia Cuanta congoja Me producen aquellos bolsones de oscuridad Que ensombrecen mi luz y amor Entonces dice la Palabra de Dios Dice mi Padre Retorna a mí ¿Qué dice? Retorna al primer amor Y el primer amor se llama Jesús Mírame en el esplendor de mi sanidad Dice la Palabra de Dios Y mi amor de nuevo Te envolverá con mi luz Yo quiero regresar Yo quiero regresar a ese primer amor Que me enseñó mi Padre A ese primer amor Que me envolvió A ese primer amor Que yo he olvidado En el afán de la vida Que he olvidado Cuando me tropiezo Con piedras grandes delante de mí Que creo yo Que me están dando un amor verdadero Pero me olvidé Del primer amor Del verdadero Del profundo Del real Del onipotente Del gran yo soy Del Rey de Reyes Venga acá Marquitos Mire El gran amor Que Dios nos profesa Es verdadero Es profundo Es real Es incondicional Él perdona todo Él no le pide cuentas a usted Él es justicia en verdad Ese es el verdadero amor Volvamos al primer amor Volvamos a ese amor Que nos profesa la verdadera realidad Del verdadero amor Es verbo y sustantivo El amor que Dios nos da A veces nos equivocamos en la vida Nos equivocamos porque creemos que Sabemos Que las mamás Se igualan al amor De Dios Pero en el camino Nos equivocamos Dejamos a un lado a nuestros hijos Si, está escuchando bien Dejamos a un lado a nuestros hijos Cuando agarramos al esposo Cuando agarramos al marido O cuando idolatramos a veces A nuestro padre A nuestra madre Porque nuestra madre Y nuestro padre Nos está solventando Nuestros problemas Pero que es eso Eso no es amor Eso no es amor Eso es acomodamiento Afán de estar con esa persona Que creemos nosotros Que nos demostró amor Cada etapa de la vida Cada día da Precisamente Si tenemos un amor Y hemos comprendido Que en el matrimonio Hemos tenido 15 10 años Bueno Lo vivimos Lo disfrutamos Y nos amamos Pero en el camino Se fue desvaneciendo eso ¿Por qué? Porque no fue verdadero El amor Entonces Hoy en día Quiero decirle a usted Regrese Al primer amor Cuando usted se case Cásese primero con Dios Y luego agarre a su esposo Y no lo obligue A buscar de Dios Pero Encomiéndelo en las manos De Dios Y dígale por favor Si no estás con Dios No me puedo casar contigo Porque en medio de todo Hay que tener a Dios Se lo digo yo Con toda autoridad Es importante Es importante que lo hagamos No nos conformemos En el afán Del mundo Busquemos El primer amor Y ese primer amor Se llama Jesucristo Así que sea la honra Y la gloria Para Dios Que esta palabra de Dios Podamos reflexionar Que la podamos poner En hecho En nuestra vida Y sobre todas las cosas No olvidar Nunca La obediencia En la ley de Dios Sobre todas las cosas En un matrimonio Dejar a tu padre Y a tu madre Cuando tienes Un matrimonio Y sobre todo Honra A tu padre Y a tu madre Si Pero ya tienes un hogar Y tienes que cuidar A tu esposa El hogar que Dios te dio Pero Regresa Al primer amor Cásate con Dios Porque ese Es el verdadero Amor Que Dios nos procesa Dios le bendiga Que en esta mañana Reflexionemos juntos Y que sea Mi Señor El que añada Sabiduría A esta palabra Dios le bendiga Dios le bendiga ¡Gracias por ver el video! 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 Una indicación de que no permitan que les tomen la temperatura con una pistola de termómetro láser directamente a la cara Porque si el rayo láser les toca a los ojos podría provocarles un problema en la retina No lo usan correctamente El termómetro debe estar a unos 5 a 15 centímetros de la cabeza o del lugar donde se va a ir la temperatura Y si se lo ponen enfrente con el rayo láser funcionando, tiene que taparse los ojos con una mano Es muy peligroso que el rayo láser dé en la retina, pues lo puede quemar Tómenlo en cuenta y pasen esta información Gracias Bueno, ustedes ahí tienen información, no me digan, a mí no me lo dijeron Yo no me daba cuenta, a mí me pasaron este temporizador por la frente para tomarme la temperatura Y lamentablemente pues quedé ciega o me afectó la córnea del ojo Hay que tener mucho cuidado señores con esta situación Y es importante que usted tome nota Comparta esta publicación, repito, para que millones de personas pues tengan la oportunidad de darse cuenta Y al mismo tiempo pues que tomen sus medidas preventivas Le estoy explicando que este aparato es para tomar la temperatura En lo referente a que se ha vuelto una modalidad Esto con el contagio del COVID-19 Pero este aparato es realmente a base de rayos ultravioleta Miren ustedes, y esto, pues como está tan cerca la frente de nuestros ojos Puede que alguien arrebatadamente en esos retenes Le quiera poner a usted el termómetro para tomar la temperatura Y en vez de componérsela en la frente le puede afectar sus ojitos Así es que tenga mucho cuidado, repito, repito Aquí en Honduras no he visto que los estén usando Pero me imagino que en algunos países del mundo ya están implementando esta medida Gracias, está con nosotros Marquitos Aquí en Canal 45, en Amigos en Comunicación Miren ustedes estas imágenes Lo que ustedes veían anteriormente cuando pasaba por la zona norte Este es el lago de Yohoa Y miren ustedes, el lago de Yohoa es un lago de Honduras, de Centroamérica Tiene una longitud de 16 kilómetros y un ancho de 6 kilómetros Se encuentra localizado entre los departamentos de Comayagua, Cortés y Santa Bárbara El lago de Yohoa se encuentra a 184 kilómetros de Tegucigalpa Pero ¿qué es lo que pasa con el lago de Yohoa, Carmen Peña? Pues quiero contarles que está contaminado Está contaminado, miren ustedes Conocemos que el lago de Yohoa es uno de los lagos emblemáticos de nuestro país Y que es orgullo nacional Sin embargo, lo han descuidado las autoridades Y está lleno de bastante residuos Miren ustedes, usted transita, usted ve la brecha Que está haciendo la lancha que está recorriendo Y miren ustedes cómo está lleno de sedimento Hay un lugar que está ahí, que no voy a dar el nombre Pero igualmente lo voy a poner en mis redes sociales Hay un lugar ahí que tira el sedimento Directamente al lago de Yohoa Como conocemos, la mítica laguna de los lagartos En el único lago de origen volcánico de Honduras Y la mayor reserva, óigame bien, de agua dulce Con la que cuenta nuestro país Y su riqueza es tal, desde el año 2005 Fue reconocida como unidad de interés mundial por la ONU A través de la convención Razar Así es que, lamentablemente, señores Les muestro esas imágenes Que son tristes Se está muriendo el lago de Yohoa Muriendo poquito a poco Aparte de esa capa que usted ve De sedimiento, señores A oído de las autoridades A quien corresponda A quien corresponda Al mismo presidente de la república A las mismas personas que están pendientes del lago de Yohoa Por favor, por favor Este sedimento que tiene el lago de Yohoa Muchos medios de comunicación hoy van a debatir Desde el día de ayer lo están haciendo Ahí está la brecha Ahí está la brecha Usted ve claro De un extremo al otro El sedimento Que está encima del lago de Yohoa Es una de las zonas del país Donde más llueve Debido a la gran parte de bosques nublados Que crecen en su perímetro Pero este poquito a poco Está muriendo Este es el lago de Yohoa, señores De agua dulce Toda una flora Y agua que sirve de refugio temporal A numerosas especies de aves migratorias Procedentes de América del Norte El lago de Yohoa Se le conoce popularmente Como un verdadero hot spot Para amante de las aves Y una alternativa de ingreso Para industria sin chimenea La riqueza que tiene el lago de Yohoa Viene de tiempos inmemoriales, señores Pero se está muriendo poquito a poco Si no, miren ustedes La capa de sedimento Que tiene actualmente el lago de Yohoa Los pescados del lago de Yohoa Son riquísimos ¿Quién no ha probado, óigame bien Una tilapia O un pescado del lago de Yohoa? ¿Quién no lo ha hecho? Solamente aquella persona Que no conoce Honduras Me puede decir a mí Que en este momento El lago no haya comido Un pescado con tajaditas Y o que lo tenga realmente Con cebollita morada Así es que Vean ustedes Esto que ustedes están viendo Se trata del lago de Yohoa Ustedes ven ahí El caminito donde viene la lancha Todo lo que ustedes ven Es concentrado Es completamente un desperdicio De un concentrado Que han tirado prácticamente Al lago de Yohoa Esto es penoso Es realmente un desastre Lo que está pasando En el lago de Yohoa Es un lugar que se llama Cofinca Que es que supuestamente Está tirando Los residuos del concentrado Lo está tirando Al lago de Yohoa Hacemos pública esta denuncia Pueblo hondureño A quien corresponda Para que tome cartas En el asunto Y pueda rescatar El lago de Yohoa Y ponerle mano Precisamente Para que sigamos gozando De este lago Tan maravilloso Que hay en Honduras De agua dulce Y seguir disfrutando Pues de esos Riquísimos pescados Que usted rumbo A la zona norte Pasa y se detiene En el lago de Yohoa También en el orden De información Gracias Marquitos Eso que ustedes Están viendo en pantalla Es lo que usted Podrá Oígame bien Disfrutar Cuando vaya A un centro comercial Esa es la manera Ahora Que usted va a poder Comer en un furco O sea Donde Nos dan Donde nosotros Compramos la comida Vean ustedes Eso es lo que usted Va a poder ver Las imágenes Que usted Ven acá De un centro comercial Aquí en Honduras Que ya está tomando O tomó Las medidas preventivas Para la separación De dos metros Esto con el contagio Yo se los digo Realmente El mundo El mundo Ya cambió No es que está cambiando Es que ya cambió ¿Por qué? Porque ya no somos iguales Ya no tenemos Que ser iguales Ante todo lo que está pasando Con el contagio Del COVID-19 Y no estoy hablando Solamente en Honduras Estoy hablando En el mundo entero Todas estas medidas Igualmente En los mismos En las mismas Empresas privadas Después de ayer De la reapertura De la economía En el país Señores Ya lo vienen Diciendo Los analíticos Ya vienen Hablando Los doctores En infectología Que esto va a haber Un repunte Un repunte Usted vio los mercados El día de ayer El San Isidro El Colón El El Sonal Belén Todos esos mercados Óigame bien Se volcaron Aún Sin las medidas De bioseguridad Igualmente Igualmente Tiene que ser visible Y lamentablemente Tengo que decirlo Que no hay Apertura No la habrá De ninguna manera Porque no van a andar De negocio En negocio De pulpería En pulpería O de bodega En bodega Viendo si están Implementando Los procesos De bioseguridad Esto del uso De la mascarilla Que ahora es Decreto Y es oficial Que usted tiene que andar Con la mascarilla Si no será multado Las mismas Medidas De higiene Que usted tiene que tener Desde su casa Desde su casa Obligar a su esposo Para que tome las medidas Porque hay esposos Que son descuidados Y no le gusta No le gusta Que le digan Mire usted tiene que tomar Estas medidas No es que uno tenga Asco en la casa Ni por el esposo Ni por los hijos Mire Ahorita venía yo Venía yo Yo hace poco He estado en contacto Con mi esposo Porque él trabaja En otro canal Y tengo entendido Que hay contagios En ese canal Y mi hija me decía Te presto mi mascarilla Hija Se te olvidó No mamá Porque vos tuviste Contagio con tu esposo Entonces No me molesta No me molesta De ninguna manera Al contrario Se está cuidando ella Y Le voy a decir una cosa Las mujeres Y los hombres Los matrimonios Desde casa Deben de cuidar A sus hijos Y haber conciencia Mi hija ya está mayor Pero hay que tomar Conciencia también En los niños La responsabilidad Que tienen los niños De decirles Un momentito Veniste de la calle Fuiste al mercado tal Fuiste al supermercado tal Fuiste a tu trabajo Tuviste contacto Con Raimundo Y medio mundo Mamá No te bañaste No te quitaste la ropa No te lavaste la mano No te lavaste la cara No te hiciste una cola En tu pelo Sucesivamente Muchas de las cosas Que ya Deben de estar Implicitas en nuestro corazón Igualmente Enraizadas Que debemos de Tenerlas Y ya Tomarlas Como hábito Normal En Honduras Y el mundo ¿Sabe qué? El mundo ha cambiado Pero también usted Debe de cambiar Ante La pandemia del COVID-19 Ahí Ya tomaron las medidas Usted También tiene que tomar Las medidas en su trabajo Tanto de gobierno Como también De empresa privada Le repito El mundo ha venido Cambiando Aceleradamente Pero Lamentablemente Los seres humanos No aplicamos Nuestro sentido común Y más bien Nos molesta Que alguien nos Dispuso Mi esposo Es el que me dice Mire Yo he estado En contacto Con gente Entonces Retírese de mí Retírese A mí En lo personal Como esposa Me hace llorar Me siento mal Pero después Reflexiono Y digo pues Tiene razón Mi esposo Tiene razón O tiene razón Mi marido Tiene razón Mi papá Tiene razón Mi mamá Usted lo diría Tiene razón Mi hija Tiene razón Mi jefe De aislarme Un poquito ¿Por qué? Porque a veces Tenemos situaciones Especiales Yo padezco De rinitis Y es rinitis Crónica Igualmente Mi hija Porque se Eh 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 Es genético Entonces Igual que Mi nieto Ya tengo casi Dos meses De no ver Mi nieto Mi corazón Se vuelve Chiquitito Porque amo Mi nieto Pero yo le digo A mi hijo Papá No lo traigas Acá Porque nosotros No nos cuidamos Nosotros salimos A la calle Es cierto que nos ponemos Nuestras 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 Mascarillas Pero somos Descuidados Me pito Hay que aplicar El sentido común Gracias Marquito Regresemos acá Bueno ha sido todo En noticias nacionales Ahora quiero Eh Mostrarles también A ustedes El El estado del tiempo El estado del tiempo Como El SENAOS A través de COPECO Nos va a informar En este momento A través del pronosticador De turno Como estará el tiempo Del día de hoy Habrán lluvias En la capital De la república O serán aisladas O realmente Tendremos pues Algún ciclón cerca Dios quiera que no Porque ya tuvimos El ciclón Amanda Y el ciclón Cristóbal Y ahorita solamente Queremos lluvias Pues así Esporádicas Para que no haya Tanta humedad Y precisamente Derrumbes Y más Familias Damnificadas Espero que sea El pronosticador De turno Que nos los explique Aquí en su noticiero Al día Muy buenos días El pronóstico del tiempo Para hoy Martes 9 de junio Tenemos probabilidades De vivir en ciertos sectores Del territorio nacional Como ser la parte occidente Varios sectores De la parte central Y la región sur Y suroriente Del país La parte norte Varios sectores De la parte central La zona insular Y la parte De la región De la Mosquitia Con condiciones Mayormente secas Y estables Las temperaturas Máximas Alcanzando los 32, 35 grados En la zona insular Y Caribe Y Honduras El Valle del Sur Alrededor de los 39 grados Aquí en la parte central Entre 31 y 34 grados Centígrados La región sur Alcanzando los 35 grados Hacia la parte oriental Del país Aquí el pronosticador De turno De Coteco Déjenme esas imágenes También en la página De ellos Están trabajando Que el uso De la mascarilla Lavarse las manos Igualmente También el tiempo Se muestra Precisamente También En el Senaos A través de Las imágenes Usted debe de estar Atento Precisamente De todo El estado Del tiempo A través De el Senaos Las condiciones De lluvia Hoy para hoy Martes En varias regiones Del territorio nacional Habrá con mayor intensidad Sobre el suroccidente Y sur Se mantiene la temperatura En este momento Bendito sea Dios Máxima Cálida Así es que Es importante Que usted Tome nota De todo Lo que está pasando ¿Por qué? Por aquello que Hay que Tomar Las medidas Preventivas Si usted Vive En lugares De derrumbe O usted Tiene problemas En su casa Y realmente Tiene Inundaciones Los ríos Vive cerca De un río Y así sucesivamente Así es que El Senaos Le informa El estado Del tiempo Bueno igualmente Tengo que hacerlo Yo también Hay que quitarse todo Igual yo me lo hago Con cloro también Yo aquí Aquí en Aquí en En todos mis utensilios Que estoy llegando A Canal 45 Pues yo Inmediatamente Les aplico Los protocolos De bioseguridad Igualmente También Me lavo las manos Con gel Antibacterial Miren ustedes Pero igualmente Lávese las manos Continuamente Y lo más importante Lo más importante Si usted no puede Comprar El gel Antibacterial Yo le invito A hacerlo en su casa Consiga una penca De aloe vera Sáquele la La pulpa A la aloe vera Un 70% De alcohol Y usted Pues hace la masía Y ya tiene Una aloe vera Así es que Hágalo por favor Que lo importante es Que usted Tome sus medidas Igualmente Pues dicen Que no debemos De andar Muchos Perejelletes Le digo yo Perejelletes Como mujeres Pero lamentablemente Pues nosotros Somos vanigosas Y si usted Va a salir a la calle Hoy le toca Al dígito La terminación Número 7 Hoy Si usted Su terminación Es número 7 En tarjeta de identidad Igualmente Con pasaporte De extranjero Adelante Mi hermano Mi hermano No salga De su casa Use guantes Preferiblemente Si usted va a estar En una cantidad De gente Con cantidad De gente Bastante En un lugar Use su guante Si va a tocar Esto Va a tocar El otro Pero lo más importante Es lavarse las manos Porque así evita El contagio Del coronavirus Y si usted Va a ir a la calle No se le olvide No se le olvide Mi hermano Mi hermana Miren Porte su mascarilla Porte su mascarilla A mi No me gusta Porque El peligro De adentro O la telita Me provoca Esternudo Y picazón En la nariz Pero no es que Tengo El COVID No Ni estoy contagiada Bendito Dios Es porque Yo padezco De rinitis Y no es que yo Tengo el COVID Nada que ver Sino que ya es Genético Y miren ustedes Como yo Padezco de rinitis Entonces yo Porto Esta mascarilla Vean ustedes Esta mascarilla Me protege Un poquito más Esta mascarilla Es la mascarilla Precisamente La famosa N95 Que es Médica Médica Miren ustedes Este es la N95 Yo la porto Cuando ando En mayor cantidad De gente Cuando voy A la ferretería Cuando voy Porque sé Perfectamente Que voy a estar Rodeada De bastante gente Así es que Porte su mascarilla Porque si no Va a ser multada Y ahora Todas las instituciones Todas las instituciones Igualmente Las pulperías No le venden Si usted No porta Su mascarilla Hágalo A mi se me olvida Porque no estoy Acostumbrada Pero hay que Hacerlo Hay que poner Nuestras barbas En remojo Señores Para no Contagiarnos Del COVID 19 Vamos rápidamente Vamos a darle Un vistazo A nuestras redes Sociales Señores Lávate las manos Seguido Me dice Copeco Usa la mascarilla Evita tocarte la cara Mantente al menos A un metro y medio De distancia Entre una u otra persona Quédate en casa Si no debes de salir A trabajar O abastecerte Cuando te corresponda Según tu dígito De identidad El COVID No solo es Trabajo del personal De salud Sino que también Todos podemos Poner un granito De arena No No solamente Por nosotros Porque Amarme A mi misma Es lo primero Que yo debo de hacer Y para amarme yo Para amarme yo primero Después Amo los demás Porque Dios Nos ha dado Un espíritu De valentía Y no de cobardía Pero también En el mundo actual Debemos de aplicar El sentido común Y Aprender Amarnos Nosotros mismos Si nos amamos Nosotros primero Amaremos a los demás ¿Saben por qué? Porque por ahí Debemos de comenzar Así que Gracias a todos Los que se están conectando A través de redes sociales Gracias de todo corazón Por favor Hay un crecimiento En las redes sociales Carmen ¿Cuál es? ¿El que yo le dé casaca A usted ahí En las redes sociales? No Hay un crecimiento En las redes sociales ¿Y cuál es el crecimiento? Pues es precisamente El que usted Me ayude Escuché bien Me ayude A dejarme Un me gusta Y compartir La publicación Así me permite A mí Crecer Crecer Como Medio De Comunicación Hoy A través de RCN Canal 45 Y amigos en comunicación Nos conectamos Pero Tenemos acá Una manera Para poder Extendernos Y es precisamente La retransmisión De su noticiero A través de Facebook Live Y También lo subo Al canal de Youtube También el link En Instagram Y también lo hago En las tres páginas Del noticiero al día Arroba Noticiero al día Canal 45 Y también Le pongo el link En arroba Carmen Peña HN Y Carmen María Peña Por favor De todo corazón Ayúdeme 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 A crecer Y la única manera Mi mejor aplauso De no venirme A decalear acá Es que usted Comparta mi publicación Así que le invito Por favor Ayúdeme Ayúdeme A crecer No solamente Me deje Ana Otilia Gracias Ana Otilia Bendiciones para todos Déjeme un me gusta Comparta Por favor Comparta mi publicación Le voy a agradecer Le voy a agradecer Muchísimo Ana Otilia Pero uno que sabe Si también los aparatos Que tienen en varios lados Para tomar la temperatura Sea igual A ese aparato Una nunca sabe No No El aparato Deme la Deme la imagen Compañero Del Del aparatito De De Del Temporizador Póngamelo Por favor No El aparato Que ustedes Le están poniendo Usted lo ve Perfectamente Ese tira Una lucecita Usted la va a ver Ahorita En las imágenes Que me va a mostrar Marquitos Este tira Una lucecita Ahí está Miren Claro Usted No la va a poder ver Porque hay claridad En la noche Tal vez Pero La lucecita Mira ahí está Ahí está En la oscuridad Estos son Temporizadores Así le llaman Creo Temporizadores Para temperatura Y miren ustedes Ahí sale la lucecita Hay que tener mucho cuidado Porque Yo me he fijado En todos los retenes En todos los retenes Que he andado Y que me han parado Que estos muchachos Gracias 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 porque están haciendo Su labor Pero estos muchachos Son muy alocados Y Como están de largo Le pueden En este aparato Específicamente Hay que tener mucho cuidado No lo he visto en Honduras Sería mentirle Si lo he visto Pero Póngale atención Por favor Mire si no es rayo No es rayos Láser Porque le puede perjudicar Sus ojitos Así que tenga Mucho cuidado Anahotilia Si uno nunca sabe Pero Él tira una luz Él tira una luz Y usted Va a poder Percatarse Que se trata De un Temporizador Precisamente Con rayos X Y que se lo pongan Más arriba de la frente ¿Verdad? Porque ahí está muy cerquita De el ojo Que difícil Gracias Marquitos Que difícil Cuando Debieron abrir Cerraron Y hoy que deben de cerrar Abre Abre Dice Que triste realidad Dice Sandra Rivera Quien la saludamos Comparta mi publicación Sandrita Fátima Eborcas Muchas bendiciones Déjenme un me gusta Pero comparta mi publicación Sandra Rivera Compraron patrulla Mientras los centros de salud Y hospitales No hay medicamento Así es Ni los mecanismos de bioseguridad Se están implementando En algunos Algunos hospitales Es una lástima El reabrir El reabrir El reaperturar El comercio No ha sido Directamente Porque Al gobierno Se le antojó No quiero defender A Juan Orlando En este sentido Ni a los que están cerca De Juan Orlando Aquí es La presión Que ha tenido El gobierno A través de la empresa Privada ¿Por qué? Porque quieren que Nosotros Nuestra gente Les vayan a meter De un solo bombazo El catorciavo Así de claro Y sencillo No le ponga flores Aquí es Hay que hablar A calzón quitado Como dicen En hablar popular O De un solo machete ¿Saben por qué? Porque aquí Eso es lo que quiere La empresa privada Que le vayan a meter El catorciavo Que vayan a gastar Que lo hagan Basta el dinero Así de sencillo Y claro Que prudente Los mercados Están llenos Que prudente Verdad Y la mayor parte Se marcaría Que lindo Verdad Que lindo Es Honduras No utilizan El sentido común Ni les importa Ellos mismos Por peor Peor Perdón Peor Para que les importe El bien común ajeno Pero el bien común Sandra Prudente Para él Que no sale Fátima Muchas gracias Gracias a todos Los que se conectaron Les repito Comparta mi publicación Por favor Solo tengo dos veces Compartidos Y hay varia gente Que está Está en este momento Conectados con nosotros Le voy a agradecer Muchísimo Que comparta Nuestra publicación Mi mejor aplauso Es que usted Pues mire Yo ya la estoy compartiendo En este momento Completamente en vivo Ahorita la estoy compartiendo En la página De Carmen María Peña Usted lo puede hacer Con toda su gente Y me ayuda Al crecimiento Para podernos extender Igualmente también Importante Importante Recuerde que aquí Lo predominante Es la palabra De nuestro Señor Jesucristo Así es que Por favor Se lo pido de corazón Ayúdeme Ayúdeme Usted A poder Compartir Esta publicación Y aquí tengo Mi hija Vamos a ver No la había escuchado Vamos a ver Si tiene sonido No me han reportado Nada estos chicos Vamos a ver Vamos a ver Si tiene sonido No me han reportado Ahí está Estamos muy bien Gracias a Dios Gracias a los amigos En comunicación Para mí siempre Es un gusto Y placer Estar con ustedes Gracias a los que Se quedaron Viéndonos Gracias por favor Comparta la publicación Ya sea Ya sea tarde Ya sea mañana O ya sea noche Quiero saludar A todos mis amigos En todo el territorio nacional Porque esta publicación Pues Da la vuelta al mundo A través de nuestros amigos Allí en los Estados Unidos Que comparten Nuestra publicación Y voy a cerrar El orden de información Porque tengo aquí A doña María Betulia De Mazaguara La aldea de Mazaguara Dios me la bendiga Concentrando la bendiga Mi licenciada Reina Un abrazo A todos los que Seguro Nadia Y siempre A seguir A seguir Las invitaciones Para que no No nos compasen Es el fin De el territorio Manero Teniendo siempre La mano de Dios Que nos cura A todos los hombres Y siempre Tratando de cumplir Con las instrucciones Verdad De las que está dando Saludos a su familia Muchas gracias De la aldea Soruguara Precisamente María Betulia Que siempre Siempre está pendiente De su noticiero Al día Agradezco pues Ese amor Que tienen con mi familia Llévenme por favor En oraciones Necesito mucho De la oración De ustedes Igualmente Yo lo llevo En mis oraciones Siempre buscando La gracia de Dios Buscando el amor De Él Que es el único Que nos puede sacar De esta pandemia Sacarnos Y no contagiarnos Porque aquí el punto No es caer Caer en lo que el diablo El enemigo Quiere tenernos Comiendo de lodo Cenagoso Poniéndonos la pata Todos los días No No le permitamos Al diablo Tenernos Óigame bien De rodillas Ante Él Machaquémosle La cabeza al diablo Todos los días Y digámosle Dios no me ha dado A mí Óigame bien Espíritu De rebeldía Ni tampoco De pobreza Ni espíritu De enfermedad Dios me ha dado Valentía Y soy guerrera Soy una mujer Y hombre con valor Así dígale al diablo Para que huya De usted Así que yo lo invito A no contagiarse Porque si se contagia Aprenda Aprenda A vivir Con este virus Porque lamentablemente Ya lo ha declarado La OMS Este virus Muta En el ser humano Y es mejor No contagiarse Tome sus medidas preventivas Ya se las dije yo No espere que otro se lo diga Hágalo Aplique El sentido Común Tanto en su vida Que amarse a sí mismo Para así Amar A los demás Así es que Agradezco de todo corazón El espacio que me dan Todos los días De abrir las puertas De su casa A abrir sus teléfonos Para poder Compartir nuestra publicación Igualmente también Extender Todo lo que nosotros Debatimos Vamos a conocer A través de las noticias Así es que Su noticiero al día Con la verdad Y la noticia Se separa el día de hoy Confiando Trenamente En el divino creador Del universo Esperarles Nuevamente mañana Y recuerden Recuerden Desde Honduras Para el mundo Su noticiero Al día Con la verdad Y la noticia Y su amiga Periodista Carmen Peña Saludando A todos mis amigos Mi familia Nicaragüense En Estados Unidos Que esté bien De la mano de Dios Con salud A esos patriarcas A papacito Moncho A mamacita Tomasa Lanza Igualmente A mi querida Y preciosa niña De los ojos de Dios A mamadores Y a Papa Frank Hasta Orlando Florida Y también A William Noel Zamora A mi pareja Bendecida Como es Juan Carlos Y Sofía Vélez Que todas las familias Estén en el hueco De la mano De nuestro Señor Jesucristo Y que Dios Bendiga Honduras Hasta mañana Amén 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 影片 . Amén 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 Todos estamos haciendo nuestro trabajo Haz el tuyo Porque la responsabilidad de cuidarte es tuya Tú eres responsable de tu salud y la salud de tu familia Y recuerda siempre usar mascarilla Mantener la distancia social de 2 metros Lávate las manos con agua y jabón Usa antibacterial con base de alcohol Y si tienes algún síntoma del COVID-19 Llama al 911 Porque la responsabilidad de cuidarte es tuya Tú eres responsable de tu salud y la salud de tu familia Gobierno de la República Siempre en primer lugar En cada corazón de un día La Tribuna, el pulso de nuestra vida Porque la Tribuna informa Entretiene Vende